El vestir a la última moda fue siempre grato a la mujer Recuerda siempre, debe ser fascinante, que es lo que ayuda a los hombres vencer Gracias, yo he de seguir tu consejo, siempre le consultaré al espejo Pero también es cierto y no lo puedes negar Ya sea en la nieve o el barro, las botas te han de ayudar Muévete con soltura y piensa que al caminar Todos te están mirando con ansia de criticar Si la falda es corta o larga, muy audaz o regular Un sombrero que se abrigue siempre te puede ayudar No será muy elegante, pero el frío te cajas Un leve toque tropical nunca está de mar Cha, 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 un tono fuerte y cálido siempre le girar Cha, 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 mueve un poco la pintura Y los hombros con tortura y ya verás El toque tropical me gustó Por eso siempre te hace abrigar Guad rápida, un tono fuerte y ya verás Gracias por ver el video.